El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue generando los espacios que propicien el crecimiento económico del país a través de la búsqueda de nuevas inversiones. Bajo este objetivo, una misión de empresarios estadounidenses llegó al país para conocer las oportunidades de negocio que se ofrecen a través de incentivos fiscales y proyectos estratégicos. Nuestro sector de construcción e infraestructura actualmente está viviendo un auge en el desarrollo, tanto en inversión privada como pública, con proyectos de inversión de más de 1.2 billones para este 2021 y con más de 70 nuevos proyectos habitacionales y comerciales. Este sector representa un total del 5.3% del Producto Interno Bruto salvadoreño y confío que ustedes van a ser parte de este crecimiento que nosotros estamos teniendo. Este encuentro tuvo la representación de 17 empresas dedicadas al rubro de la construcción, que promueven la inversión y el talento humano especializado en este sector de la comunidad hispana residente en Estados Unidos. Sabemos que dentro de los índices de actividades económicas, el rubro de construcción está en el top 5 y además la construcción también está en crecimiento en El Salvador. No solamente se proyecta que la economía va a crecer para fin de año un 9%, sino que el sector de construcción tiene proyectado crecer un 4%. Los empresarios también conocerán otras ofertas como el turismo y el sector caficultor, además de los avances de las diferentes obras de desarrollo que impulsa la actual gestión presidencial. Los empresarios extranjeros dan su voto de confianza al rumbo del país y reconocen el giro de timón que el presidente Nayib Bukele le ha dado al país. El mandatario continúa generando el buen clima de inversión a fin de que se traduzca en la generación de empleos y mejore la condición de vida de la población.